A ver, después entro a avisar, porque pues si no aviso, nadie entra. Y ya quedó, avisados. Ahora, cerran todo y abren Twitch. Nos quedamos aquí, vamos a tener que levear, porque si no leveamos nos van a super repartir la peña, como dice Dark. Así que vamos a levear todo lo que podamos. Ah, ahí. Ella pasó a curar. No, hoy. Hoy hacer posible no nos enfrentar Cés. Mierda. Silenciar, silenciar, silenciate. Ahí está, silenciar. Creo que es Ceres, ¿verdad? Sí, es Ceres. El primer combate con Platino, por favor. Ok. Silenciar, esto está muy bien. Hola, monito. Hola, monito. Hola, Cyric. Vine a levantar el evento. Muchas gracias. Y hola, monito. ¿Cómo es lo que te pasas por aquí? A ver. Nivel 23. Te puedo hacer raid si quieres. Nada, te lo impide. Y luego te puedo poner en los que apoyan al canal, que tienen canal, para que vayan y te visiten. Bien. Ah, tenemos que ir a acá. Te, 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 te. Oh, sí, las vallas son las que ya recibimos que planté. Si las recogí, no me acuerdo. Por eso yo lo voy a hacer. Muy bien. Muchas gracias. ¿Quién lleva ahorita mismo el repartir experiencia? Está en el nivel 23, así que pues claro. Tampoco me quiero pasar mucho. Ok, lo lleva Labia. Ok. Creo que MaxGamer es quien debería estar farmeando. Para que crezca. Pues esta cosa, ¿qué tipo es? Insecto puro, ok. Muy bien. Es interesante saber qué tipo es. Con TGG no entiendo por qué estaba baneado. ¿Quién estaba baneado? Ahí está. Muérete. ¿Le puedo hacer bane? También es cierto. Tengo bane. Pero bane es un ataque que es muy malo de usarlo. Y termino con TGG. ¿Y por qué? ¿Qué significa o qué? Mierda tenía veneno, que maldito, voy a tener que lo curar, pero también argentino, no lo se, miradlo, se me hace como que algo muy random para banearnos Ahí está, muerto, muy bien, vamos a ir a curar porque nos metieron veneno y eso, quieras que no, con el tiempo se hace mal Ahí está A ver, necesitamos subir al labia, pero creo que prefiero farmear en su lugar al bachilizo antes que al labia Jorge, ¿qué carajo estás haciendo? No hagas eso Asustas a la gente Oh, este maldito, este pudo tiene ataques de tipo roca Si tengo comandos, pero neta, no sé por qué no salen cuando usas el comando comandos Por ejemplo, te voy a mostrar uno ¿Ves? Funciona, tenemos comandos Ahí está, ok Digo porque yo no sé cómo usar el Nightbot, no tengo ni idea de cómo funciona Solo le puse comandos, le puse un comando personalizado Les digo que puedes poner más me darías un favor Aprovechando que estás aquí Ah, eres una foca Eres una foca fea Mi casco Haz comandos, Jorge, mejor No 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 Simplemente no Más aceptable No voy a dejar que infles tu ego con el bot de mi canal El bot de mi canal en todo caso está o para inflar mi ego o para inflar el de mis viewers No para inflar el tuyo Así no funciona esta relación Maldito, está haciendo Harden Y no vamos a anotar este paso Puchamón, ¿y qué es lo que hace Puchamón? Exactamente Bah Tenemos algún ATM chida que enseñar, ¿no? ¿Verdad? No ¿Y algún objeto chido que dar? Tampoco Necesitamos encontrar objetos de que... Agua mística y cosas así Habla más fuertecito, eso se puede hacer fácil El truco Bajar un poco a todo lo demás Porque Así puede subir más el volumen del directo, no sé Es lo que yo hago, al menos Pero ¿por qué no paran de hacer eso? En serio que me hartan los que hacen esto Creo que el labia ya puede empezar a valerse por sí misma Vamos a ver qué tal le va al labia Frustración A ver, realmente no se ve de nada Porque ya se está haciendo cada vez más amistoso el labia Porque cada paso que das, cada 250 pasos te da un... Un... Uno en... En amistad Pero bueno Ahorita que lo pienso Ah, no, sí Esto sí es obligatorio para ir, ¿no? Porque necesito bicicleta Hola Fizzy, no haces random lock Primero quiero acabar un lock normal antes de empezar un random lock Porque los random locks son mucho más difíciles Vamos a empezar a farmear a labia Pero tranquilamente puedo hacer random lock Solo que, pues aún no Aunque tenemos una serie activa ¿Qué hacen más daño? Quick attack o frustration? Quick attack Claramente Estaba pensando en si hacer Steam de arco de Pokémon O de otras cosas en general Y la gente prefería Pokémon a ser más Pokémon Yo entiendo, pueden ser más fáciles o difíciles La mayoría de veces es más difíciles Lo que tiene es que... No me gusta someterme a la mano del destino Porque es muy aleatorio todo Que digo, esto también tiene su... Su rango de cosas aleatorias Pero es menos De que mil veces menos Mierda, qué bonito Está bufeando Al momento debería quitarle la cosa a esta labia y ponérsela al otro Objeto Objeto No Ah, quién, 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 quién Tú Intentar Expiciar Está bien Espera, ¿qué habilidad tiene aceite? Pico Digo, para un Loki no está tan mal Cuando lo piensas bien Podría ser mejor Porque no es útil en combate Pero bueno Tiene su utilidad en que te da contra bolas gratis No te lo voy a negar Vamos Muérase Muérase Ahí está Eso es claro Ahorita nos toca el deber un poco Pero nada más Ah, sí, voy a pausar esto y voy a hacer una cosa Ah, sí, rápido Estoy haciendo algo Perdón, voy a pausarlo Pero tenía que estar aquí Bien, ya está ¿En qué Jinbat ya matamos a Cardenia? Estamos preparándonos para matar al A Ceres Ceres, también conocida como Creo que es Venus ¿Es Venus o es Ceres? No me acuerdo La del pelo morado La que no es Júpiter O sea, si hay sentido Es la que no es Júpiter O de hecho creo que sí se llama Júpiter ¿Se llama Júpiter? No lo sé ¿Por qué tienen que cambiar los nombres En cada traducción Y además entre el anime y el juego Yo creo que hay como cuatro planetas Ocupados para una sola persona Ah, cuidado Esa es la de caballo morado Muy bien Esa es la que queremos matar Necesito que lo ponen Y lo ponen Que Boneri esté fuerte Porque de hecho Lo ponen es la que Lo ponen Boneri Nos ayude con esto Porque tiene click attack Y va a matar un cadabra Que va a bufear a lo bestia cadabra Tiene que poder matarlo De dos golpes Vamos ¿Cómo van los números espectadores? Tres, ok Podría ser mejor Pero bueno Maldito Ahí estamos Ah, voy a currar Agua, maldita sea No tengo agua ¿Por qué siempre canjean agua Cuando no tengo agua Y cuando tengo una botella de agua No lo canjean Voy por una botella de agua No tengo 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 agua ¡Gracias! ¿De qué yo lo ocupas? ¿Azul fuerte o claro? What? Ah, ok, coño, coño. Azul fuerte. Ahí fue el raid. ¿Dijiste el raid mientras yo no estaba? Yo porque bajé corriendo con la botella de agua. Así que no sé si hubo raid. A ver, al menos en mi teléfono no me sabe que haya habido notificación de raid. Quizá lo hiciste mal. ¡No! Ahí está la raid, ahí está la raid. Bueno, muchas gracias por la raid. Se agradece esa persona extra. Cada alma extra es bienvenida. ¡Hola, taco! Coño, frustración hace daño aún, ¿no? Significa que está muy lejos de evolucionar esta cosa. ¿Cómo funciona exactamente la fórmula de frustración? ¿Frustración es de que... 255 menos felicidad? ¿Sobre 2? ¿Así funciona? O no sé. Tendría que buscarlo. Maldito. Hizo Harden. ¡Ey, Circeus! ¿Qué pasa, monito? Sí, es este hielo azul Fishi, by the way. Pica hasta el 0-0, ahí se van a encontrar los túneles. Fuera de cámara, luego termino el túnel, creo yo. O quizá dentro de cámara, incluso. Vamos. Vamos, Moni. Vamos, Bude. Muérete. Sí, claramente esta cosa no va a evolucionar ni hoy ni mañana. A menos que haga... otro director corriendo para evolucionar un Pokémon. Un Beautyfly Ojalá hubiera podido atrapar un Beautyfly Eso hubiera sido increíble Yo te lo doy No quiero cagar lo de los oneles Muy bien Puta madre Qué fuerte es No, qué bueno Eso fue un crítico Eso fue un crítico Pero también me puedo hacer un segundo crítico No, no me hizo un segundo crítico Eso no significa que voy a dejar que me vuelva a pegar A ver Está curado De las coordenadas no las paseo porque no sé bien dónde iré Ok, yo solo lo voy a hacer hasta la casa de Grace Y hasta el 00 Y luego cada persona que mande sus coordenadas lo voy a hacer mientras ellos meten algo a cambio Hola Rayleigh Entonces ustedes salieron diciendo ¿Qué es lo que para hacer? ¿De qué sin la H? Es más un poco raro, pero supongo yo que me tengo que acostumbrar Yo porque Si a mí me dicen Ay sin la H Supongo yo que es para decirme ¡Ey! Te tengo que ir a... ¡No! ¡Ey! ¿Cómo te va? ¿Lo supongo yo que se puede usar así? Se me está sacando de onda. ¡Mole casun! Frustración, posiblemente el peor movimiento del mundo a la vez que el mejor. ¿Qué trae estas rayas? ¿Hay alguien a quien pegarle? ¿Qué agresividad, no? ¿Cómo iniciar una conversación si con una persona? Hola, ¿cómo está? ¿Tienes alguien a quien golpear? No, hoy estoy tranquila. Por ahora, dicen. Uh, nueve personas. Nada, nada mal. Vamos, casun. Súbeme a nivel 20. Necesito que el labia pueda reventar cabezas de un golpe. Pero yo creo que ya es suficientemente fuerte como para poder enviarla a matar a algunos de Team Galaxia, ¿no? Que eso siempre sube más level de lo normal. A ver, vamos a ver cómo nos va contra los de Team Galaxia. Es que el problema son los horarios del Circeus. A ver, ¿qué quiero aprender? Así. ¡Spark! ¡Aleluya! Quítate el coroble. ¿Qué le importa a Brawl? Por cierto. ¿Cuánto pas fue eso? Nos moveamos por un segundo, pero bueno. Vamos a ir a matar a algunos de Team Galaxia. Ay, me dijo que iba a ser el Dream Temprano. Pues yo, últimamente, hice unos Teams Temprano, pero los Teams Tempranos solo es como de esta semana, porque... Las cosas se van a complicar mucho con eso del horario, porque ahora tengo que ir tristemente a trabajar en las mañanas. Asumiré que sí, ¿y a ti? Asumiré que sí, ¿y a ti? No, pero que no se va a estar en el stream y luego también lo hace Jorge y también lo hago yo, y entonces pues tienen que decidir en cuál stream estar. Y a veces deciden todos ir al mismo y pues los otros se joden con mucha fuerza. Pero como que no es su culpa, es culpa de nosotros por no organizarnos. Pues si, el morido me dejó solo y vine a ver el buen Zeus. Muchas gracias por pasarte. Pero si, tendríamos que como que organizarnos para no ser prima a la vez. A menos que sea de que algo conjunto, que hagamos los dos como jugar Halo. Pero si platicas entre estos Teams distintos, está chévere. Oh no, ah ok, no pasa nada, muy bien. Por un segundo pensé que... Me quedé en plan, mierda, le costó un ataque a un tipo de lucha. El tipo de lucha me va a matar de un golpe, pero no. No, no es tan feo. Chida música tiene el Team Galaxia. Hipnosis. Pero que clase de maldito le enseñe hipnosis a un clame, oh. Es commands, no commandos. Si usas commandos, pues claro. No tenemos bots en español, tenemos bots en inglés. Bien, nivel 14. Ah, ¿qué hay aquí? Eso puede ser interesante. Buen mono. Él vamos a calmarnos. Me encanta que así es como ya todo el mundo lo dice Squirtle. Mudkip, Mudkip es poderoso. Mudkip, Mudkip es poderoso. Díganme, ¿ustedes conocen a alguien que genuinamente supo con favoritos a Charizard? Y mis favoritos son que se coman sus hijos. Hay como un pequeño cooldown de 5 segundos porque es literalmente el mínimo del cooldown. No puedo poner menos de cooldown. Pero supongo que tiene sentido. Esperate, acá no es, es para el otro lado. Ah, por acá está este. Y luego ese científico de ahí es el que no vamos a enfrentarnos. ¿Por qué ese científico de ahí? Es un dolor de cabeza. Ok, ya estamos aquí. Antes se ponía un segundo, pero el bot petaba. Entonces mejor no pongamos un segundo. Ahorita que lo pienso. Espérate. ¿Qué ataques tiene Petrovsky? Confused Ray. Vamos a probar algo. Hay un motivo por el que me da miedo sacar de que a... Pero en verdad no es el científico. Porque este científico es un pro-player de showdown. Ahorita vean por qué. Por eso. Pero yo también soy un pro-player. Espérate. Y así es como lo matamos. ¿Vemos cuánto año lo hacemos? Antes de ver si cambiamos. Le hacemos una mierda. Vamos a cambiar. No, 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 no. Max Gamer. Esto es estrategia. Y no me tocaste. Y no tuve ni que usar objetos. Es que todos los pocos del Pokémon Go son débiles. Es que Pokémon Go es un meta totalmente diferente. El Pokémon Go creo que Rijijigas es sutil. Cosa que eso no puede pasar nunca. Ah, gracias. Sonreír a un Nuzloc. Te lo agradezco mucho. Eres muy útil. A ver. Esa es la cuestión. ¿Nos la jugamos ya? ¿De que ya? ¿Ya? A ver. ¿A qué niveles? Porque con Petrovsky... Petrovsky yo creo que puede meter... Putazos duros. Sobre todo con hipnosis. Pero es que no me gusta ese Skuntank. Ese Skuntank me da mucho miedo. Porque hace mucho daño. No tenemos nada con evasión ahora. A cambio tenemos cosas con Zing. ¿Qué probabilidad tiene que golpear Zing? 55. ¡Oh, qué puta mierda! Me acaba de salir un puto anuncio a mí. De Banor. ¡Qué mierda! Vamos a levear un poco. Vamos a levear un poco. Labia todavía no puede matarlo. ¡Hola, Ho! Y sí, tenemos 7 viewers. Y estables porque estamos fluctuando entre 7 y 9. Eso es algo que se debe celebrar con mucha fuerza. ¿Qué deberíamos hacer para celebrarlo? Además, vamos a matar a seres con toda la fuerza. Hacer que se recargamos la piña de seres. Parece que va a tardar un montón en crecer lo de las vallas. ¿Qué tipo de Pokémon es? ¿Qué tipo de Pokémon es qué? O sea, ¿cuál? ¿Labia? Labia es tipo normal. Seres tiene dos. Tiene dos venenos, pero uno es tipo siniestro. Entonces no podemos usar a Petrovsky sin riesgo a que se muera. Y si te refieres al juego, es el Pokémon Platino original. Vanilla, sin cambios locos. Vamos. No sé por qué cada vez que digo vamos me acuerdo del arreglo de Dark Souls. ¿El esqueleto ese que le metía fuego a las armas? Que se llamaba Vamos tal cual. Pero que era un dolor horrible ir por él porque estaba bien lejos. No se llama Monkey, se llama Mankey. Pero sí es tipo lucha. Pero lo que puedes hacer es tener un Pokémon que sea de qué. Pokémon Simio tienes al Ambipon. A ver. ¿Qué nivel es? Labia. Es que yo quiero seguirle veando porque me da miedo ir a pelear contra... El Ambipon te gusta mucho, sí está bien chido. No es muy fuerte, pero un Pokémon no tiene que estar fuerte para estar chido. Por algo en Smogon existen cosas como P.U. y C.U. Para ir a jugar con tu Pokémon favorito, aunque sea una mierda. La Raid no se manifiesta, se pasó y desapareció. Pero esa es su forma de interacción en los streams. Es como... Es como... Es como... Como funcionan los zorros domésticos que solo llegan... Dicen, hola. Y se van. Y van a los huyo y regresan de vez en cuando. A decir, hola. O como casi todas las mascotas que no son perros. O gatos. No se van a librar de mí. ¿No es la consentida? No le des ideas a la gente. No le des ideas malas. Es porque esas ideas luego gestan en cosas horribles. Aquí me dan apodos. Aquí le sabe de todo el físico. Lo que quiero es que tengo miedo de que va a morir uno. Siento que va a morir Labia. Matando al... Al Skuntank. Madre, se vinieron por mí. Nos vemos más tarde. Bueno, muchas gracias por pasarte, Riley. Que disfrutes lo que sea que tengas que ir a hacer. Me pregunto que tendrá que ir a hacer Riley. A ver, voy a checar otra vez el Moogstead. Tiene mordisco. Y llegando... Ok. Estoy checando el Subat. Porque si hay una ventaja... ¿Por qué no tiene mi nombre ni uno? Porque no ha atrapado otro Pokémon más. Sino ha estado en el chat para decir... Eh. Quiero... Quiero hacer ese... Esa tapa rosca. De bronce. Estoy pensando... Estoy pensando... En qué movimientos tenemos para jugar. Tenemos... Defense Curl. Y tenemos Endure. Summary. Summary. Aquí tenemos... Ok. Estos son todos de ataque. ¿Tú qué otras cosas tenías? Confuse Ray. Ok. Hypnosis puede ser útil. ¿Tú qué tienes, Aceite? Dime que tú tienes Double Team. No, no tienes Double Team. Maldita sea. ¿Tú tienes Double Team? No. Ok. Nuestra mejor oportunidad de ganar... En este momento es la vía. Voy a checar una cosa. Así rápido. Aquí está. Tenemos un X Defend. Un X Speed. Y un X Attack. Y un Dire Hit. ¿No tienes alertas? Sí tenemos alertas. Ah. Dicen la del Follow. La del Follow está rota y no la he podido reparar. La he intentado reparar con todo lo que puede. Y no he podido. Dice que todo lo que me sugirieron para repararlo falla. Señor Seus. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bonito? ¿Qué pasa, bonito? Por acá. Vamos a jugar. Eh, vamos a venir aquí a tomar esto. ¿Qué será esto? Aproperaite. Para Porygon. Si algún día conseguimos un Porygon. Y descubro cómo evolucionarlo. Me encanta que Mars desde que... Oh, mira todo nuestro plan. Y Cereces. ¿Quién eres tú? ¿Qué me importa? Te puedo partir la madre. Así es como deberían ser los villanos en Pokémon. Porque eso es lo que tiene más sentido. De todos los que no te conocen. No pure. Pero bueno. Vamos a empezar primero con lo primero. Aquí está el truco. Aquí está el truco. El truco está en no dejar que te puedan pegar. Pero si no puedes dejar que no te puedan pegar. Tienes que hacer que cuando te peguen no te hagan nada. Ahorita mismo un crítico no es one-shotea. No, no es one-shotea. Digo porque estoy viviendo con el miedo constante de que un crítico me one-shotee. Porque van a ser críticos. O sea, van a ser un crítico. Hicimos un X-Defend y ya van cuatro Defense Calls. Creo que solo se puede usar hasta el por seis. Así que esto ya es el máximo, ¿no? Vamos a probar. Ok, no. Todavía hay dos. Todavía hay dos más. Ya, a ver, ya se dio cuenta que me hace muy poco con eso, ok. Sí, aquí venimos a ganar. A jugar para ganar. Tristemente no tenemos un X-Special Defense, pero bueno. Eso ya es el máximo que nos va a hacer daño. Y el x2 de esos es el máximo que nos va a hacer. Ok, ya está. Llegamos al máximo. Ya topeamos. Especial Attack. Pero yo especial Attack, Attack normal. Vamos a curar primero y después vamos a usar el turno. Para hacer el tiempo que compramos para meternos de tensa. No, 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 para meternos todos los grupos a la bestia. Y matar de un golpe al Skunk Tank. Me encanta que siempre soy súper paranoico con voces como este. Y al final luego nos matamos de un golpe de alguno. No sé si soy más rápido, pero lo voy a usar por si paso. No pierdo nada. Y ganó mucho. Ganó mucho de tener yo una última palabra. Y por último. Die Hit. Lavia, te metí todos los esteroides que pude. Más te vale matar. Dio un putazo a Skunk Tank. Ahí estamos Agua, muy bien Agua Será maldito ¿Me quieres ahogar? ¿Cuántos tienes acumulados? Jorge, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Pero antes que nada? Ahora sí Fueron dos, ¿no? Tres Te odio Bueno, para personas como tú es que luego vamos a tener cooldown para estos comandos Eso fue muy poquito No Tenemos un antídoto Pero creo que regenera menos la poción de lo que puedo De lo que me hace daño Aguantamos este golpe, eso sí Haz un crítico, por favor Te dio un diegit de mierda Ok Gente, que no se desolviden que tenemos un canal de YouTube al que pueden entrar Así como un server de Discord Y también No olviden dar follow Apoya al canal Y en el canal de YouTube Resolvimos todos los directos Vinimos a jugar ¿Por qué no se cargó el comando spam? Ahí está Tiene que estar en mayúscula la S para que funcione la mierda esa Lo logramos La matamos ¿Estás bien? Me acabas de hacer pelear como Media botella de agua Así que sí, 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 bien No pasa nada Y en combate Sí Pero Creo que aprecies La vida que tiene la vía Y está envenenada Y todo lo que tuve que gastar Para ganar esto sin que uno muriera Hiciste una predicción ¿Una predicción de qué? Ganará la siguiente batalla Pero ya acaba de acabar la batalla, men Mira Entra ahí No 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 se cambió el nombre No No Eres el El mejor mod que hay, ¿no? Por la siguiente de esta Solo termínala Me encanta Me encanta como le pusieron Predicción Porque estoy seguro Que no se atreven De poner la palabra apuesta Porque si pone la palabra apuesta Los fun A las leyes de Estados Unidos Logramos Logramos Hola, sí Vamos a A reclamar nuestra bicicleta Ah, mira Mira a quien viene aquí Hola, Cynthia Mejor la cancele Buena Un huevo Huevo de un togepi ¿Sería gracioso dejar a Cynthia ahí? Y luego continuar hasta enfrentarse al campeón? Enfrentarse a ella y luego volver y ver que sigue ahí No sé si se quedaría ahí Sería muy gracioso O más gracioso aún sería que puedas pasártela al tomando Y ya no esté ahí Porque se quedó esperándote Y te digan Porra puto, ahora tienes que pasarte esto otra vez Ahí está Sí Ya, ya, ya A ver ¿Qué pusiste en tu Tu dichosa Predicción? Pero güey, ¿cómo se llama esto? Ok Yo creo que te hubieras divertido más en un directo de Halo, Jorge Pero sí Porque claro, en uno de Pokémon puedo tomar algo así como así En uno de Halo tengo que pues Mierda, por favor En uno de Halo tengo que hacer una acción o la otra No las dos Bueno, esto es nuestro team Labia Crasher MaxiGamer Petrovski Aceite5 Y Gallitaco Farmeando puntos el Jorge Ah, el Jorge no se los puede llevar Él no puede participar en la apuesta Tanto que organiza la apuesta Como todos los mods no pueden participar Ah, cierto Tengo que venir No hablé con el de la maldita tienda de bicicletas, ¿verdad? Soy muy inteligente Tienda de bicicletas Esta no es la tienda de bicicletas Esta es la tienda normal Tienda de bicicletas Sí, presiona el botón B para esto Ta, 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 ta Dame mi bicicleta Básicamente lo que está haciendo Es nada Porque todo el mundo sabe que él va a canjear eso Mira, se me cayó Y sí, Jorge Eres un idiota Tú eres No, tú no eres Tú eres Ah, espérate Te hiciste una cuenta Te hiciste una cuenta aparte Para llevarte los puntos Y votar que sí Es ser Puto de mierda Mierda Le di la A Porque estaba leyendo del chat Igual no jala Kiksuke que votó En contra Mierda La votación depende de los que pierden Nomás perdieron 100 puntos Y así funciona Así no las apuestas ¿Tú pensaste que podías Crear puntos de la nada? Por personas como tú Es que empiezan a cuestionar La sanidad mental De los seres humanos ¿Pero qué se sacan los hondos de los huevos en el Twitch? A ver, el siguiente gimnasio es un tipo fantasma Así que realmente no creo que nos sirva de una magia Lo que tiene es que nos sirva de agua Y luego aceite Y ya Tenemos que reformular nuestro tiempo completamente para el gimnasio tipo fantasma No pues tigones Estás pidiendo con mucha fuerza que te quita el mod Te lo digo Te lo digo para que lo tomes 50 ¡Que entries! Valv cualquier throne A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A entrada Ay, me estoy cantando Luego en los streams Te voy a meter cosas yo, eh Y lo sabes Ahora sí, yo porque lo voy a meter Matando a Daycare y la pasión Muchas gracias por esa raid Me llaman Jota, ok, Jota Bienvenidos todos, aquí estamos con un completino Estamos en un nuzloc Estamos leveando, pero ya no estamos leveando No la estamos avanzando Así que debería cambiarle el título porque ya no estamos leveando Pero bueno Endure Endure es mejor que Charm Y ahora Lance Lanceit Lanceit Lance8 No se vamos a ponerle serie exactamente A ver, Pokémon Creo que también podemos ir sin curar A lo mejor una poción No vendría mal Para curarlo un poquito Vamos Vamos Ahí está Lo atrapé justo tres espectadores Nada, nada mal Que increíble Que increíble Yo juego a Light Platinum El Light Platinum está bien chido Su historia es una fumada De que una fumada De que una fumada Muy loca Pero está Bien chido Estás mamadísimo Estoy Muy mamadísimo Ok, yo jugué a Light Platinum En su momento Lo típico de que estás en la escuela Y en las computadoras Te instalas un emulador de Pokémon Está muy fumado el Light Platinum Pero está bien chido Bye Excuse me Bye ¿Desde cuándo? Pringlu para aprender Light No ¿Por qué? Me caes bien Te doy follow Muchas gracias Ay, perdón Si te esperabas Que el follow Diera una alerta Pero la alerta está rota Porque sí hay una Hay una alerta Una alerta Que me costó buscar Qué poner Y qué poner Y así que funcionara Pero decidió romperse Así que bueno No te preocupes Ya decía yo Porque no me salió Algunos de ellos Saben cómo reparar Las alertas Del Del Mierda este Del Stream Elements Digo porque claro Si checan Verán que Por ejemplo La alerta de Beach Funciona bien Hola Joel La alerta de Beach Funciona bien Y también la de Ride Bueno ahorita Si son una alerta de Ride O estoy O estoy teniendo De que Un lapsus mental Mira que smooth Que smooth Diciendo para que Pueden las alertas Con Beach No lo digo Para que lo hagan Lo digo Para que sepan Que sí funcionan Fue totalmente Accidental Patrón ¿Tienes un afiliado? Vas muy bien Bro Y es que este pobre Por cierto ¿Qué carajo Me hizo? Me hizo un montón De daño Ah Me hizo El Diagor ¿No? Ok Vamos a currar A ver Vamos a cambiar Yo creo que Seita ya puede Con su propia cuenta Ya tiene Spark En cuanto los Pokémon Se aprenden De detalle elemental Ya hacen daño Mientras No tengo Pikachu Todo correcto Si tiene un Pokacho Estamos muertos Pues no Tenía un Pokacho Pero tenía un Shinx Vamos a probar Vibe Veamos si muero Del asco Interesante Fuera ese Puto Y bueno Como en todas Las raids Acaban desapareciendo La gente De golpe Parálisis No está bonito Men Se quedaron Como dos Pues eso Está bien Por lo menos Se quedaron Vamos a detenernos Aquí Está en perfecto estado Verdad Si Ok Me encanta Como están Los dos tipos De personas Los que pasamos Por todos Y cada uno Los entrenadores Y los que nos evaden Todos y cada uno Spark Stomp Uy Eso hace daño Ah no hace tanto No hace tanto daño Como yo pensaba Pero no hace más daño De lo que yo pensaba Sobre todo Porque me voy a obligar A cambiar Pero es que cambiamos Puedo ser en la mierda Ahorita que lo pienso No creo que me maté Un golpe Toma Perfecto Ya está Está muerto V ¿Me bajas la defensa Para hacerme un ataque físico? Eso Tiene ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente ¿Por qué? Yo pensé Que no lo tenía Ah Qué maligno Yo hubiera hecho ataque rápido Y yo tenía ataque rápido Debería de haber Garantizado Con ataque rápido Te odio De shinks De mierda De mierda Y ahora son Pueblositos A las 2.15 Ok Mira Fue un shoteado Vamos a ignorar El siguiente entrenador Y vamos a ir directamente A curar Por cierto Tenemos dos rutas nuevas Digo para Ir a atrapar Y bueno Tristemente Se nos murió El pachirisu F por pachirisu F por aceite 5 Aparentemente Fue asesinado Por Un maldito bonita Creo que Significa Que En la vida Ya Ya no tiene sentido Los dos Pocos que atrapen Van a tener que ser De a huevo Contra tipo Fantasma Digo porque Ahorita mismo Estamos en la B Uy perdón Ahí está Y si a veces Golpeo al Micrófono Mientras no agarro El rostro A ver Por lo menos Sabemos una cosa De que De información Que nosotros Tenemos Sabemos Sabemos Que Petrovsky No le hacen Superficaz A su destaque A tipo Fantasma A esta generación Sabemos Que más Gamer Es inútil En esta generación Sabemos Que hay Tampo También Y Labia No tiene No lo podemos Subir A visión Así que es inútil Significa Que Crasher Y Petrovsky Son nuestras Únicas Dos opciones En el gimnasio De un fantasma Si te van a encontrar Lo que tenemos En la PC Que tendríamos Que lidiar Desde cero También sabemos Que hay Numbreon Bueno No hay Numbreon Hay un Eevee Que puede Volucionar Lo que yo Quiera Pero No Apenas De ataques De tipo Siniestro Hasta como Nivel 64 Si lo hacemos En De ataques Tipo Sinistro Que pueda Prender Creo que Nos mete Un pedo Esto no Significa Que un Brion Sea inútil Esto solo Significa Que es Menos Útil Porque Numbreon Sigue Teniendo Las Estadísticas De Numbreon Así Que Sigue Siendo Un Tanque Pero Bueno El Malito Jorge Logró Su Objetivo Tengo Que Ir Al Baño Ahorita Regreso Ah Por Cierto Puto Bueno Ahorita Regreso Ahorita 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Psyduck no nos va a ser útil porque es de tipo psíquico y lo pueden matar. Budeu tampoco, porque muchos son de tipo veneno y además de que tipo planta veneno es muy útil. Onixi. Onixi es un yes. Lo bueno es que creo que pasamos por una cueva y las cuevas son la oportunidad de atrapar un Zubat. Que nos sorprende mucho que no haya tenido la oportunidad de atrapar un Zubat aún. Pero además de la oportunidad de atrapar un Zubat, también tenemos la oportunidad de atrapar algo, como un Gligor. Así que por favor, que sea adolescente. Te odio, te odio con todo mi ser. Jaja, vamos a enfrentarnos a un gimnasio de tipo fantasma. ¿Qué es lo que vamos a atrapar? Un puto tiempo lucha de mierda. Y además tienen ataques con los fantasmas, así que no sirven de nada. Lo voy a atrapar porque es útil, pero a muy largo plazo. Mucho más de que me gustaría. Atrápate, maldito. Bueno. Algo es algo. Algo es algo. ¿Por qué nadie está hablando del chat? O sea, hay cinco personas, pero nadie está hablando del chat. Porque me saca de onda. Sí. ¿Quién quiere este nombre? El primero en el chat pidiendo el nombre se lo lleva. Le dio un buen macho. Que es este masculino. Yo voy bien. Se llama Taco. Taco Roger. Taco Roger. Toma, cabe justo. Ahí está Taco Roger. Puede que en este momento no seas el poco más útil del mundo, pero a largo plazo, el gimnasio de tipo Aseo lo vas a destroquear tú solo. Si es que no tenemos un gato. Bueno. Aquí le damos. a ti por favor dale bien el objeto y está el expisher que va a tener dos pachirizos te imaginas me va a sacar un Rayquaza y un Groudon Groudon Primal aunque no exista en esa generación ¿cómo se había que atender un pachirizo? no esperaba que tuviera un Chinchap lo que significa que tengo que dirigir a mis esposos a matar al Chinchap extracensorial Chinchap oh no ah bueno no es para tanto eso sí es para mucho ¿te imaginas que lo mató de un golpe? no vamos a cambiar por si acaso alabia y tú hazle otros extrasensoriales de pachirizo de mierda hubiera cambiado a Snobius pero mejor no me arriesgo frustración ah sí de todo todo extrasensorial poquito a poquito lo tienes que matar coño hace mucho daño por favor que no se olviden garantizar que no me puedan hacer un crítico con un buen shote o algo no sé ahí está mira snobius subió a nivel perdimos bueno ahora digo ya que estamos me encanta que el primero en tirarme un pokémon en este episodio no fue ni Ceres ni Gardena ni nada de eso no 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 una niña random con un bonita bueno ciclista random con un bonita tengo que dejar de pulsar las teclas de los números por accidentes que lo estoy pulsando por accidente y siento como acabar haciendo algo malo toma no pero yo quiero vencerte sácame tu gravel y puedo matar con un golpe a menos que sea explosión bueno parece que el número espectadores está empezando a caer muy lentamente pero ya llegamos a 3 otra vez balding tri 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 no ospas meh lo puedo matar también de dos maneras lo puedo matar también de dos maneras vamos vamos a nada pero es que lo pienso muy felices vamos por ahí por la vida usando usando ese ataque pero fantina como un platino nivel 26 o sea no podemos tampoco levear mucho al print club de mierda a da uno hola marty como lo que te pasaste el stream bueno ya podemos buscar objetos perdidos este ya se fue ya los ojos libres vamos a ver que hay aquí dentro por favor que salga algo bueno que salga algo bueno ya tenemos un macho recordemos las reglas que dijimos al inicio no vamos a trabajar con los repetidos lo que simultáneamente es bueno y malo en este caso es bueno no sé por qué le hago más daño con otro ataque y yo no sé por qué sigo teniendo pek 6 mil 2 ese ataque hace mucho daño a altos niveles porque a altos niveles es preocupante ahí quedó yo porque crashe crashe no puedo subir otro nivel más by the way tenemos una poción una poción no me da mucha confianza pero bueno sal súbate mierda no otro tipo psíquico por qué si lo tengo que atrapar este no hay excusa yo solo quiero un súbate mierda es todo lo que busco bueno ahí estamos sí quién quiere este chingo link que digo útil nos va a hacer como un chineco contra el gimnasio de tipo lucha pero pero no tenemos nada contra el de tipo fantasma crashe va a tener que hacérselo solo así que quién quiere este chingo link no sean tímidos digo si no quiere si ninguno lo quiere puedo buscar en la lista de seguidores el último seguidor pero si no pues no si no pues se joden con mucha fuerza sí ya tienes un honor no se vale acapararlos tienen tres no nos va a dar una contrarrevisión cinco cuatro tres dos uno bueno se joden un canal con lo que ya tenés todo bien puesto aquí Joel es el último seguidor pues Joel será Joel tendrá que ser Joel tendrá que ser aaaah no está la jota 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 aquí está ahí quedó es lo que tiene y por eso es que Jorge no tiene ninguno porque no está atento él no es un true true fan no es un abanico cubierto oye él no es un true true fan no es un círculo cubierto de hojas afiladas que giran a alta velocidad y están alimentadas por electricidad tenemos que enfrentarnos a todos que están aquí arriba ya que estamos ya que estamos ahora le quieres pedir tu boca aquí ¿eh? le quieres pedir tu boca aquí ¿sí? por aquí pero puedo ir pidiendo una vez ¿no? bueno en lugar de ir con Katashev hay un Petrovski que quieras que no que quieras que no el hipnosis nos va a servir y digo es útil contra contra algunas cosas porque muchos son tipo veneno por gas pero lo que me preocupa es mil draegus eso sí mil draegus la resisto por 4 por la mayoría de los ataques la verdad me encanta que en esta generación tipo 0 resista fantasma y siniestro es como que muy ridículo o sea no te lo confieso ahí ya que estamos ok el que gracioso es estar del lado del bronzo es de que enfrentarte a un bronzo es un dolor es un dolor pero así el túnel que está usando el bronzo es increíble ah ¿pollo o un pequeño que pienso? ok a ver está la sensación se está yendo gente bueno creo que nada más vamos a llegar al vamos a acabar esta ruta y vamos a acabar el steam ya y luego hacemos uno de arc porque aparte ya es la hora de comer ya tengo que pedir la comida y mientras como va a poner a a farmer en el minecraft eso es un lux pues un lux no un luxio como quisiera poder atrapar un lux un lux se lo digo un shinx pero no puedo vamos a meterle hipnosis por si caso porque se está preparando para dar un spark que me va a reventar es que mejor vamos a impedirle moverse en serio que esto es horrible que hermoso ay además solo le falta un copor activitico es todo lo que le falta que hubiera sido activitico y que yo no hubiera golpeado labia tu turno ¿saben que es lo más gracioso? no se va a golpear a sí mismo ni no se lo ves estoy seguro es por eso que confusión no se usa en competitivo porque pasa eso eso y además el 90% de los fogones se confunden a sí mismos haciendo cosas como piensa algo que que hagan Outrage 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 es algo que hace creo que Ving porque Ving es una mierda y Rage aunque sea se hace cada vez más fuerte ¿Viligar? lo que yo quería atrapar pero que no pude tristemente frustración Harden ¿en serio Harden? ahhh voy a sacar a Crasher esto no lo mato sin Crasher pero bueno parece que ya se empezó a ir la gente así que pues tampoco es plan de solo avanzar sin que nadie lo vea de momento si creo que mejor que este sea el último entrenador y en la siguiente todo lo que sea después de Monte Corona tengo que recordar que es lo que me puedo atrapar me quedé aquí y ya estamos guardamos también vamos a guardar aquí vamos a guardar aquí y ya quedó y saving a lot of data bueno muchas gracias a todos que se pasaron espero que lo hayan disfrutado y nos vemos luego adiós